Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad Que es así Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado, de veras Este amor, que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad Que es así Dilo tú, dilo tú Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Dilo tú, ay, dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo Al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia y de celos Los que nunca han amado, de veras Este amor, que es la gloria del cielo No lo vive nadie, es verdad Que es así Que se mueran de envidia toditos Que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito No lo rompe nadie, es verdad Que es así Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras Oye, grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que tú eres mi vida Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Grita a los cuatro vientos Que tú eres mi consentida Que este amor es tan bonito No lo matará la envidia Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras ¡Síguelo! Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras Que se enteren que no hablo mentiras Siempre me amas Grita fuerte lo mucho que me amas Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita Que se enteren que no hablo mentiras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.